You're so right and you don't think you're wrong You're not on the list and you're not in my songs I did right to walk and just leave you there Cause no one can stand your feet Bueno, lo llamamos Estación de Lectura Informal y la idea era trabajar un poco a partir de Lima y el clima y como este clima influye sobre el paisaje y sobre los que vivimos en el lugar Claro, en realidad esta es la segunda parte de una muestra que hicimos en una muestra colectiva que se llamó Emergentes y que de ahí surgió un colectivo del cual pertenecemos que se llama Emergentes y este proyecto que desarrollamos, vimos conforme fue avanzando que tenía millaje para bastante y decidimos trabajar juntos y Osu nos contactó nos dijo que él se había enterado que quería que continuáramos experimentando con este proyecto y nos dio la sala para hacerlo y este es el resultado de esta segunda parte del proyecto de Estación de Lectura Informal Con esto es que lo atravieses y sientas como es que toda esta cantidad de agua esta masa realmente te rosa pero no la sentimos normalmente porque son partículas de agua que está flotando en la atmósfera entonces aquí nosotros hemos tratado de hacer un macro, un micro, no un macro, no un macro hemos tratado de agrandar la cosa y esa sensación que te puede producir esa humedad la tienes acá pero como grandes bolsas de agua que te chocan ¿Qué es lo que esperan de la gente que viene a visitarla? Que se diviertan, que tengan una experiencia con el agua sobre todo que puedan venir y mirar esta agua que llega casi hasta el piso que pueden desaparecer por acá que desaparezcan, que miren agua que vean como es esa agua la ciudad de Lima que vean la fotografía que en realidad es bien sensorial la muestra es muy poco, la percepción es muy bonita lo vas a percibir como algo que está sucediendo pero en realidad la experiencia, la sensación de entrar por ejemplo al que está en la primera sala o a este es lo que queremos es desarrollar esa sensación experimentar esa sensación